Saludos amigos, les indico como sacar el pomo de un Corsa Evolution o Corsa C A mi me costó mucho trabajo hacerlo, he visto muchos videos Pero la mayoría ya indicaba que uno tiene que hacer esto como tipo rosca más o menos Pero esto no es de rosca, porque prácticamente el pomo está fundido en la parte metálica De lo que es la palanca de cambios Le quiere cambiar porque aquí está un poco deteriorado como pueden ver y ya está malo Entonces aquí está inclusive rompiéndose, entonces ese es el cambio que lo quiero hacer Fácil para poderle sacar, primero hay que sacar esta placa de aquí de las velocidades Se hace de esta manera, ahí, por aquí se ingresan los dedos y se lo alza Listo, salió la placa, ahora lo que se tiene que hacer es sacar el pomo El pomo no lo tienen que hacer como he visto en muchos tutoriales Es lo que indican ahí que uno tiene que esto hacerlo como rosca No es rosca esto porque simplemente el pomo está soldado a la palanca de cambios Lo que se tiene que hacer es si algo está soldado entonces izquierda, izquierda, derecha, izquierda La hecha adelante y atrás, adelante y atrás de los lados De todos los lados se le va haciendo así Sin hacerle intento de rosca sino simplemente como irle aflojando así Ya con mucha fuerza, con mucha fuerza Y esto a la larga va a ir cediendo, cediendo, cediendo Y al último simplemente lo hacen hacia ustedes, hacia arriba Lo alzan y ahí está Como pueden ver ahí adentro hay unos pedacitos que quedaron Y esos pedacitos como les había explicado inicialmente Es lo que queda como tipo suelda más o menos aquí Los trozos del pomo que están faltando aquí Son los que quedaron aquí incrustados Porque este pomo no es de rosca Porque viene esto de aquí Ya le viene justamente metido en lo que es el pomo En la parte de adentro Lo que hacen ellos es aquí, no sé, como una especie de suelda Con algún plástico lo hacen ahí inicialmente Entonces estos trozos de aquí son restos del pomo que acabamos de sacar ¿No es cierto? Listo y como hacemos para sacar esta parte de aquí Esto les voy a hacer en una segunda parte Por favor, Spenaro, muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!